Y hola gente del mundo Aquí el Virre con el siguiente gameplay de Dark Souls 2 En el cual no voy a enfrentarme al dragón antiguo Y perdónenme que era el cuarto Cuarta alma de gigante, si no la quinta La quinta, si Me va a tocar pelear con este men Ay Dios Bueno, al menos sé que la debilidad de él es la electricidad Me he puesto cuanta defensa para aumentar la resistencia al fuego Para ver si sobrevivo a su llamarada Pero llamarada me refiero a la que tira desde el cielo A ver si aguanto Porque la llamarada me empuja ya Me hace daño, me empuja y le vuelvo a levantar Y como dura bastante tiempo disparándolo Ya sé Señor, lamento informarle que necesito a su alma Así que me va a tocar cascarlo El otro secreto también es Que hay que ponerse en cierta posición O sea, que hay que pegarle en una de las cuatro patas Hay que ponerse en posición de tal forma de evitar Que no levante vuelo Sino que él siempre trate de Hacerte o ataques cuerpo a cuerpo O que trate de tirar Lanzallamas Desde aquí en el piso, desde la tierra Si levanta el vuelo, pecas Bueno Hora de prepararse Primero, esto Al cuarto golpe se levanta Y ponerse en cierta posición Y ponerse en cierta posición Y ponerse en cierta posición Para evitar a toda costa Que no levante vuelo No, 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 no Bien Sopla la vela Dije, sopla la vela No te metes Te metes encima No te metes encima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Sopla la vela! ¡Suscríbete! 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 Ya casi, ya casi, ya casi Me caster No mames, que lo mate la primera Increíble La ventaja de haberme aprovechado de él por haberle dado los golpes aquí Porque si hubiese muerto ya la puerta de ahí se hubiese transformado en neblina Y también que podría invocar a otras personas para pegar contra él Ay, qué alivio que no tenía que hacer eso Bueno, ya tengo las cinco almas de gigante así que es hora de ir a visitar a Pendric Ah, es lo que me falta Interesante, interesante Eso, no se acercan a la luz ¿Qué proposito? ¿Dónde salgo? Hola men, vengo Antes de entrar a tu recuerdo Primero voy a cascarte Así que voy preparando unas cosas Porque él es de él contra el fuego Está desnudo, así que Lo... Pero me... No se acercan ¡Suscríbete! 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 Con las cinco almas de gigante se vuelve demasiado sencillo. ¡Suscríbete! 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 En el fuego, veo que has subido otra cosa maldita, uno de los padres de la Abyssa, que es la confundida de la humanidad. La Abyssa se había formado, pero luego se despejó. Y aún así, las traces de su existencia se despejó. Llegué por poder, se abrió en la oscuridad con no deslizamiento. Mi querido Chandra, fue una tan frecuencia. A feeble, tiny thing that thirsted for power more than any other. Driven by insatiable lusts for a worthy vessel. Fire came to be, and with it, disparity. Heat and cold, life and death, light and dark. Dark was seen as a curse. Shadow is not cast, but born of fire. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Inherit fire, and harness the dark. Such is the calling of a true leader. Dark was seen as a curse. Shadow is not cast, but the... Inherit such a... Excuse me? Dark with shadow is... And the... Inherit such... Dark... Sh... And... Inherit such... Dark... Inherit such is the... Ok, 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 ok. Creo que me falta otra cosa más. Y es conseguir su alma. ¿Ven por parar su sed? Para demostrarle que ya yo lo derroté. Porque ese es el objetivo principal de las tres coronas. Una vez que las tenga las tres, tienes que derrotar a Vendrik. Conseguir su alma. Regresar acá. Y luego verán lo que van a pasar. Así que... Primero hay que ir a la Santuario de Amana. Si es allá. Que toca ir. Vamos a aprovechar de regresar a la hoguera desde aquí. Ya estando aquí en la segunda hoguera del Santuario de Amana. Tocó que ir a... Que viene un sitio... Que estaba custodiado por un Caballero Dragón. Vamos. O sea, ya. Hijos de... Bueno, igual. Yo creo que esa puerta no se puede abrir si estoy siendo un... Vivo. La del fondo, sí. Antes lo custodiaba un Caballero Dragón. Pero una vez que derrotas a Vendrik, ese Caballero se va. Venden. Vendrik... Longando, lo perdone solo. Se va. Ya, ya. Vendrik. Vendrik. Ok, ok Haga un minuto, tengo que eliminarlos a todos, sencillamente, no me voy a dejar en paz Dios, voy a adelantar hasta la puerta Ok, ahora está cerrado Y la de allá ya terminó de dejar de disparar Vamos a usar el anillo del rey acaso No Entonces tengo que estar vivo Si, tengo que estar vivo para abrir esta puerta Hola, alma del rey Hola, sed del rey El rey es otra cosa Aquí Si, se debe referirse a la corona del rey o a su alma Pero vamos a seguir que nada más sea la corona del rey De vuelta a su recuerdo Bien, ya tengo tu alma y tu corona Pero sobre todo, tu corona Comienza acá a hablar Un día, el fuego se arruinará, y el oscuro se convertirá una cura Los hombres serán liberados de la muerte, dejados a mirar eternamente El oscuro será de nosotros, y en nuestra forma de verdad Podemos romper las falsas legendas de tuyo Solo... Es esta nuestra única decisión Seeker of fire Coveter of the throne Seek strength Seek strength The rest Will follow La neblina de sedencia se disipa Ya se acabó el rey Las antiguas coronas irradian calor En pocas palabras Ahora las coronas se han potenciado Si había un efecto antes o después Voy a compararlo Pero ya tenemos la La corona de Vendrick No me acuerdo que hace cuando lo pones Ah, no, 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 no Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Ahora con la bendición de las coronas Si, están bendecidas Todas las cuatro coronas No están potenciadas Si no Que cuando llevas una de las cuatro coronas puestas Voy a hablar de eso, le voy a quitarme el anillo Vamos a poner un ejemplo Voy a llegar a la siguiente Digamos a Mayula Para hacerlo más sencillo Lo que quiero decir es que ahora con las cuatro coronas ya bendecidas Ya no te transformas en hueco cuando mueres Hagamos un mes Me tiro Que agua más verdosa en los bordes Ven Vamos a hacer otro test Guardando las cuatro coronas Si tenés ninguna coronas puestas Si las coronas puestas Si me convierte en hueco Ahora última prueba Teniendo la corona en el inventario Pero no me elegí Demostrado Tengo que tener el equipado de una de las cuatro coronas para seguir Hacer hueco luego de morir Porque venga una malparida maldición Bueno Fue largo ya tenemos derrotado del dragón A Bedric Sus recuerdos Y de aquí Será pelear contra Nashandra Y eso será obviamente en otro video Nos veremos entonces en el final del juego Hasta luego Si te gustó el video no se te olvide de darle me gusta, favoritos y comentar También no se te olvide de suscribirte a mi canal de youtube para no perderte ninguno de mis videos Oh se me olvidaba Y también pueden darle me gusta a mi página de facebook para poder estar al día a través de las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!